Juega River con Palmeiras Los equipos más goleadores de la Copa se encuentran en la cancha de Independiente Los equipos bravos que de la nada te hacen un gol sobre todo Palmeiras de la nada River tiene un poco más de juego y estamos a un paso de la final en el Maracaná a un pasito de jugar en Río de Janeiro el 30 de Enero por supuesto que para River también después tiene la chance de ganar el sábado y meterse en otra final del torneo local y está a 7 partidos de jugar Mundial de Clubes también o sea serían 3 campeonatos para River y para Boca 3 torneos en 7 partidos 3 vueltas olímpicas en 7 partidos me da un título y Arroch y vuelvo después de las noticias Gustavo abrazo grande para todos te dejo un título va a jugar Milton Casco regresa al lateral izquierdo a la titularidad del River y para después de las noticias te prometo profundizar sobre cómo va a formar el equipo de Muneco esta noche con Palmeiras bueno lo quedamos en un rato nada más y Arroch juega Casco a ver y el resto qué Gustavo vuelve Casco recuperado de una distensión en el izquierdo de la pierna izquierda fíjate que fue casi milagrosa la recuperación en apenas 10 días vuelve a estar en condiciones en lateral a ver Gallardo les comunicó esta mañana a los futbolistas que les va a dar el equipo en la cancha independiente yo te voy a que creo que va a jugar esta noche y después te voy a hacer un par de salvedades ahí juegan Armani Montiel Robert Rojas Pinola o Pablo Díaz de José Incógnita y Milton Casco Enzo Pérez Nacho Fernández de la Cruz Carrascal Suárez y Borré los dos asterisco que uno que lindo equipo en nombres en nombres es un equipo divino porque ahí tenés Nacho Fernández de la Cruz Carrascal Enzo Pérez porque de la Cruz es el que más recupera en River y Nacho Fernández es un buen recuperador también más allá del juego que tiene la técnica ahí tenés tres como una técnica Carrascal puede ayudar también o sea no lo dejás solito a Pérez Sí mirá como no se los vio a los jugadores y como Gallardo siempre busca sorprender con algo de lo táctico Gustavo yo dejo dos asteriscos porque me lo pregunto teniendo en cuenta la importancia de tratar de mantener el cero en condición de local ¿podrá poner línea de tres en el fondo y subir a Montiel y a Casco a la mitad de la cancha o lo podrá poner a Zuculini? la realidad es que si lo pone a Zuculini a mí no me gusta River con línea de tres y no me gusta River con tres delanteros nunca me gustó ¿se acuerdan con San Pablo la primera vez que puso tres delanteros que yo dije no me gusta no me gusta lo hizo con aquel propósito de que San Pablo salía muy desde el área chica ahora el 4-1-3-2 es el esquema ideal de River si nosotros debiéramos armar el River ideal de Gallardo es con un contención que en este caso es Enzo Pérez y con tres mediocampistas ofensivos que los tres coincido con vos tienen la necesidad de no dejarlo solo a Enzo el gran problema que puede llegar o el gran déficit que puede llegar a tener este equipo que por ahí se le vieron fisuras defensivas contra Boca y puede resultar un problema sobre todo por los altibajos que tienen tanto Pablo Díaz como Robert Rojas fíjate que hasta Gustavo los plantea como dudas es dejar o no libre a Enzo Pérez va a depender de los tres ofensivos lo que pasa es que los tres que ayudan a Enzo Pérez y los dos delanteros que recuperan mucho corren mucho para recuperar colaboran un montón no es que se quedan parados vos fíjate que en el gol de Guanchope Ávila lo dejaron libre de la Cruz lo perdió a Capaldo sí pero Beltrán por jugar de extremo y no de mediocampista lo pierde más lleva la pelota un rato largo la lleva más un rato largo quiere cruzar Enzo Pérez no llega no llega y le mete el centro si vos jugás 4-4-2 está más cubierto el medio entonces a mí cada vez que Rivas jugó 4-3-3 estando es menos que llegando cuando vos llegás sorprendiendo me gusta más que estando Gustavo pero planteas algo muy interesante si no está la presión alta asegurada o garantizada si no sale bien el resto se demuele o el resto corre riesgos bueno por eso quedó aplazado Prato por ejemplo claro y vos fijate Robo de Hugo muchachos que Boca lo que hizo otro día fue dejarlo libre a Zuculini si juegan en el Manacaná otra vez River y Boca con este equipo con este equipo vos no podés dejar libre a ninguno porque es Nacho Fernández de la Cruz Carrascal no tenés un Zuculini vos cubrías al resto cubrías a de la Cruz o cubrías a Carrascal Zuculini toma tenés la voz y eso Boca lo hiciste inteligentemente estupendo Gustavo lo que hizo Gallardo en este tiempo es lograr que Enzo Pérez sin marca entre comillas juegue de 5 y que juegue prácticamente con 3 enganches delante de él y que no se hable de la falta de recuperación producto de la agresividad que tienen los 3 enganches y los 2 delanteros o sea si River no presiona muere ahora cuando presiona te presiona de verdad si ayer Ruggeri me mostró algo que yo no había visto que es muy interesante el lateral de River a los 40 minutos del segundo tiempo ya sin 3 porque terminó siendo Nacho Fernández claro River había sacado a Pinola y Nacho cubría la zona hay lateral para River y lo hace Paulo Díaz el lateral y Ruggeri me dice no como hace Paulo Díaz el lateral el lateral lo tiene que hacer otro y la saga central tiene que estar ordenada claro Gustavo te lo dije a la tarde te lo dije a la tarde yo no tenía que sacar el lateral de Paulo Díaz tenía que quedar armada la defensa es más tenían que tomar el hombre Paulo Díaz y Montiel y quedar libre a Robert Rojas River defendió pésimo esa jugada yo te digo algo Gallardo lo tiene claro sabe que en el último tiempo se le fueron partidos importantes por ingenuidad y que no te asombre que ahora River no sea un equipo a ver tan candoroso cuando tenga ese tipo de situaciones ante situaciones de ese tipo se va a proteger de otra manera me parece River porque ahí el lateral lo tenía que haber hecho Nacho Fernández tal cual saca a Nacho Fernández del lateral y vos tenés la saga central los otros tres Paulo Díaz Rojas y Montiel cubriendo la zona al sacar el lateral Paulo Díaz que encima estaba lesionado y no pudo volver exacto viste cuando va Villa si Paulo Díaz se queda claro se queda directamente fíjense la jugada que no han marcado poca gente esto Paulo Díaz se queda como out si, si, si no podía correr y ese que no podía correr fue hacer el lateral en lo que estoy con Yarros que River cuando sufre la expulsión de Enzo Pérez nunca se reordenó se entiende lo que digo no es que no se defendió bien o atacó mal no, no nunca se pudo reordenar en el frenesí en la locura del partido en la euforia donde el partido se rompió de hecho viene de un lateral la jugada River no se pudo reordenar si eso que plantea Gustavo de que Nacho tenía que haber sacado el lateral podría haber formado parte de ese reordenamiento que de pronto es necesario para que igual no le quiero quitar mérito a Tevez que hizo brillante la jugada pero también es cierto que le fue livianito roda roja si fijate la frase que trasciende del muñeco que obviamente no es literal pero le dice romper el tobillo creo que es la frase textual vos fijate que hay mérito de Boca primero el anticipo de Izquierdo después como la gana Capaldo como gira Tevez y como define Villa o sea no le van a quitar ningún mérito a Boca ahora el lateral no lo tiene que hacer un central el lateral lo tiene que hacer el lateral el que está en ese momento de lateral que es Nacho Fernández y la saga central tiene que estar ordenadita pero el número 6 en ese caso el segundo saguero va a ser el lateral y deja un hueco ahora vino el gol de Boca vino de un lateral a favor de River claro viste que a veces en broma le dicen a vos te parece que el Liverpool tenga un entrenador de laterales déjense de joder pero si ustedes supieran lo mal que se trabajan los laterales de hecho como te van a hacer un gol de un lateral propio bueno ayer Oscar me decía que cuando vos sacas un lateral el 90% lo gana el rival claro la pelota vuelve te vuelve entonces vos el saguero central no puede hacer el lateral yo no me había dado cuenta no sabía que lo había hecho Paulo pensé que lo había hecho otro pero no lo hizo Paulo Díaz el lateral bueno si vuelven a jugar Boca-River ya no tenés el Zuculini que le da la pelota porque ahí tenés tres futbolistas y Enzo Pérez también la pasa bien ese equipo me gusta me gusta porque insisto los del medio recuperan no son son dinámicos claro no son los Romero que van bien para adelante pero no recuperan esto de la cruz del jugador que más recupera en River bueno si vos ves Manchester City Liverpool Tottenham Mourinho Klopp Guardiola lo máximo Premier los grandes jugadores Sané Bernardo Silva Gundogan De Bruyne todo lo que se te ocurran mismo ahora la mela jugando en el Tottenham el que no corre para afuera viejo si y recupera no puede ser no es esto de jugá que yo vos marcá que yo juego vos jugá que yo marco no el fútbol cambió a lo dinámico cambió a a a a a a a a la movilidad permanente no no podés estar parado jugás bien si y tenés que correr también no se ya no se elige o se discute las dos cosas van de la mano Palmeiras tiene jugadores velozos para atacar muy veloces eh Verón y Ronnie lo son muy veloces también como Marinho hay un jugador Marinho en Santos que lo vi rapidísimo también para jugar contra Boca que estará atento a eso creo que Santos juega mejor de visitante que de local pero veremos eh ya Roch el equipo entonces no lo confirma Gallardo usted viene bien con las formaciones eh yo a ver vamos a decir la verdad Beltrán fue una sorpresa recontra absoluta ahora también es cierto que cómo vas a acertar un equipo si te esconden un lesionado porque escondieron a a Julián Álvarez que no podía jugar en la moneda Gustavo a ver ese era un número opuesto te diría para jugar en la cancha de Boca y nos enteramos que había estado lesionado y no trascendió bueno esas cosas también forman parte de de cómo juega un cuerpo técnico un superclásico eh y fue lo que pasó en definitiva nosotros teníamos la información de que Rive iba a ir con muchos titulares a la bombonera terminó poniendo en definitiva no porque solo cuidó a Nacho Fernández y a Matías Suárez lo que te digo es esto yo quiero dejar un asterisco para una posible línea de tres porque ¿por qué te digo esto Gustavo? por lo que vos marcabas del poderío ofensivo de Palmeiras que es el segundo equipo más goleador detrás de River 31 goles a favor River 29 el Palmeiras ¿y qué qué otro disco dejo? porque es muy lindo a mí también me encanta ese medio campo Nacho Fernández de la Cruz Carrascal con eso para recuperar pregunto ¿sería descabellado que aparezca Zuculini por alguno de ellos? ¿de visitante de algún partido? no no de local porque hoy lo que influye es que no te hagan gol de local Gustavo para algún momento de partido es muy probable sí para algún momento sí tampoco está mal lo que pasa es que la versión de Zuculini de Cancha de Boca no fue buena entonces parece que tenemos ganas de sacarlo pero antes antes habían rendido bien con Nacional rendió bien totalmente en partidos de liga también bueno Danilo y Rafael Veiga van y vienen a lo brasileros ¿no? sí son rápidos va a ser interesante el partido después tenés Gómez de zaguero que acabecea bien Felipe Melo que pasó la saga Felipe Melo que encima le tiene bronca a River no, pero Felipe Melo no juega no está disponible aparte es lento no, aparte es lento los centrales son Marcos Rocha y Matías Viña el uruguayo que es muy bueno de Nacional Viña es bueno ¿de acuerdo? sí, sí Viña es bueno Luani Gómez los centrales tienen un chico de 20 años Menino que es un buen asistidor y adelante por ahora es Ronnie Luis Adriano y William con muchas chances de que se meta Verón Gabriel Verón que es la gran esperanza del fútbol brasileño y es un equipo Hugo que con espacio te pinta la cara con espacio bueno por eso les digo los de las oficiales que por ahí refuerce algo en la parte defensiva y un dato más para tener en cuenta a Palmeiras en la Copa le hicieron apenas cuatro goles es el equipo que mejor se defendió hasta ahora es un tema también para tener en cuenta porque jugó contra Tigre que estaba en la B buscando ascender contra Bolívar de La Paz y me está faltando un rival más pero ahí está también hay que ver con quien juega y Guaraní y después se eliminó a Delfín y a Libertad pero jugó claro y con Delfín perdió el primer partido puede ser y después goleó sí y con Delfín hizo agua pero después después hizo cinco goles con lo cual no jugó con nadie tampoco no no tuvo el mejor fixture de la Copa el mejor fixture de la Copa lo tuvo Palmeiras creo que se encuentra hoy con el primer rival ¡Gracias!